Diana, Laura, desde hoy las Secretarías de Movilidad y Educación de Medellín pusieron en marcha la estrategia educativa a la Rueda Ruedo que busca sensibilizar a cerca de 160 instituciones educativas oficiales y 5500 estudiantes de primaria y secundaria en educación vial para motivarlos a que tomen responsabilidad a la hora de transitar por las vías igualmente para motivarlos al uso de movilidad sostenible como servicio de transporte público y bicicletas y es sacar a los niños del colegio y puedan tener unas experiencias formativas y pedagógicas en los diferentes espacios de Medellín que es una ciudad del aprendizaje hablamos con algunos de los docentes que asistieron a esta socialización ellos asumieron su responsabilidad de empezar a socializar y sensibilizar desde preescolar y hasta el grado 11 a los estudiantes en Medellín para que tengan responsabilidad en las vías nos están dando grandes herramientas para trabajar con los jóvenes, con primaria, secundaria para aportarles para que tengan una movilidad segura en toda la ciudad porque ahí a veces en instituciones se presentan problemas de movilidad que serían buenos abordarlos desde estos puntos de vista con herramientas pedagógicas y ejercicios sobre las vías de la capital antioqueña las secretarías de movilidad y educación buscan estimular desde la primera edad a los jóvenes, niños y adultos de la ciudad de Medellín a que se conviertan en actores claves y responsables sobre las vías de la ciudad Diana, Laura, me despido desde el centro de la ciudad de Medellín, en la avenida La Playa de la Avenida Ustedes en pleno centro de la capital antioqueña Noticias Telemedellín, 20 años con vos Gracias Giovanni